Lea Montes, del Servicio Jesuita para Migrantes, asegura que los nicaragüenses están dejando el país no por necesidad económica como lo hacían siempre. Hoy es por la inseguridad que se vive en Nicaragua. Que hemos notado a partir de la crisis que la gente se está yendo por salvaguardar su seguridad. Y que no tiene el derecho a migrar o no migrar, sino que tiene la obligación de migrar. Y ese es el dilema que tenemos. Porque la migración como nosotros la observamos y la vemos, ¿verdad? Que es un derecho. Yo decido como persona libremente irme a otro país. Porque yo quiero, porque yo tengo otras aspiraciones. Pero cuando la situación me obliga a migrar, eso ya no es un derecho. Me están violentando mi derecho como ciudadano. A diario, el consulado costarricense en Managua tramita decenas de visas. Y quienes la solicitan son jóvenes varones, quienes aseguran que se van de Nicaragua por la inseguridad y temor a ser detenidos. Lo mejor es para mientras se tranquiliza y se compone la situación, estar un poquito fuera de acá. Porque, vos sabes, la gente ahora no puede estar bien en las calles porque pasan los más encapuchados. Que hasta la misma policía que crees vos que te va a cubrir a vos. Que es para la población que va a ser. Pero no pasan encapuchados, con acá. Y uno ya tiene temor de estar afuera en sus casas y pues aspirar a algo. Tal vez allá tan siquiera buscar algo para solucionar porque aquí no hay nada que hacer. ¿Te querés ir? Sinceramente no me quisiera ir porque quería dejar aquí, no. Pero me tengo que ir por la situación. ¿Te querés ir del país? Sí, por la situación que está pasando. Porque los jóvenes ahora corren peligro. Mejor irse. ¿Qué ha sabido de otros jóvenes que se han quedado en el país? Bueno, no están en el Chipote y no han podido viajar. Viajar a Costa Rica más que todo para proteger a mis hijos. Para ir a dejarlos. Por el terror que se está viviendo en Nicaragua. ¿Cuántos hijos son? Son cuatro hijos. Y lo que quiero es ir a dejarlos. Para que tengan una seguridad allá. Y que tal vez puedan seguir estudiando porque las universidades están cerradas. Entonces lo que quiero es haber la posibilidad de no solo llevarlos para que estén refugiados allá. Sino para que continúen estudiando y terminen su carrera porque ya estaban en su último año. El Servicio Jesuita para Migrantes asegura que esta situación de los miles de migrantes nicaragüenses que buscan salvaguardar sus vidas en otros países, se deben tomar acciones concretas para frenar esta situación. El país se está yendo, se están yendo los jóvenes de este país. Eso me parece que es una situación que ya pasa a otro nivel. El Estado de Nicaragua no puede, no debe dejar que sus conciudadanos, sus ciudadanos para los cuales ellos trabajan y tienen el deber de garantizar su seguridad, su trabajo y su estabilidad en este país estén dejando que nuestra gente se esté yendo. Costa Rica se ubica como el primer país destino para los migrantes nicaragüenses. También se encuentran en Panamá, Guatemala y Estados Unidos, todos con el fin de estar más seguros. La mayoría es porque, según ellos, están siendo seguidos por la policía. Ante este informe presentado por las Naciones Unidas, el gobierno de Nicaragua no ha presentado las recientes estadísticas de migración, pues las largas filas en migración y extranjería en Managua lo dicen todo. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.